¡Suscríbete al canal! ¡Que se gobera un examinador inmediatamente! Señorita, se lo ruego, no grite. De veras que lo lamento muchísimo, pero ya le he explicado que no hay nadie disponible para atenderla en estos momentos. Solo hay un profesor de guardia y tenía que ser precisamente él. Pues llame ese profesor, ¿qué problema hay? Yo soy una magnífica entrenadora, simplemente merezco ese cambio sin más. Fíjese, se lo demostraré en mi barucha. Oye, tú, te reto un combate y no acepto una nueva respuesta. Vale, sabía yo que me luchaba. Sabía yo que me luchaba. A ver. Vamos, 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 vamos. Vale. ¡Elección! Vale. A ver, Plápido Zepa. Vale, no está mal. Torquito más yo. Quito más. Plápido Zepa. ¿Por qué atacado primero ahora? Placaje. Ahora ha atacado primero. Antes atacaba yo y ahora ataca él. Vale, ya está. Vencida y Marvin nivel 10. Perfecto. Ojo afilada. Me viene bien. Quito grumido y aprendo ojo afilada. Vamos. Y lo ojo afilada. Perfecto. ¿Eh? 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 Hostia, la cara está guapísima. Mira qué cara la han puesto. Me encanta. No puede ser. ¿Cómo he podido perder en mi primer combate? Desde luego. Así que ni siquiera tenías experiencia previa. Se puede saber. Este va a ser el profesor. Eh, lo sabía. Se ha cabreado. ¿Se puede saber que está causando tanto alboroto? Por favor, no grite. Aunque ya se... Ah, no me ha dejado leerlo. Maldita sea. ¿Qué tiene que hacer uno para que lo dejen en paz? ¿Eh? ¿Quién es ese? No me digas que es un profesor. Tiene algo amarillo en la cabeza. Qué mal roso. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Vas a vuestros futuros entrenadores que vienen a molestar? Y justo ahora que todo el personal está ocupado. Por Arceus, qué remedio. ¿Qué demonios queréis? Bueno, ya que preguntas, yo soy Fátima y he venido a por un carnet de entrenador. Quiero enfrentarme a los gimnasios y entrar en la liga Pokémon de Esoteria. Haré lo que haga falta para conseguirlo. Chica, estoy muy harto de escuchar eso. En serio. ¿No podías ser un poco más originales? Y el chaval de al lado. ¿Qué hay de ti? Eh, yo también quiero un carnet. ¿Con qué vienes por lo mismo que tu compañera de pelo alimonado? ¿Se puede ser más oso? Parece que no tengo alternativa. Yo mismo os haré una prueba. Y si las aprue... Unas pruebas. Y si las superáis, os daré un carnet de entrenador a cada uno. ¡Yu-hu! ¿Y cuándo empezamos? Ahora mismo, cuanto antes me libre de vosotros, mejor. Movámonos un poco hacia el centro de la sala para no entorpecer el paso. A ver. ¡Bien! Lo primero es aseguraros algo de experiencia en los combates. Tendréis que retar a tres alumnos de la academia y sois victoriosos. Se encuentran en la biblioteca, en el laboratorio de química y cerca de la fuente del primer piso. Profesor, mi Pokémon está mal herido. ¿Hay algún sitio donde pueda...? ¡Ah, sí! Podéis curar a vuestros Pokémon en la enfermería de la primera planta. ¡Genial! Iré así primero. Oye, ¿qué de estar, no? Siento haber sido tan brusca antes. Espero que ambos consigamos nuestros carnet. Vale. A ver, cuéntame. ¿Qué pasa? ¿No encuentras a los entrenadores? Eh, vale, dice dónde está. Hola, bienvenido a la academia. Esta cerrará a las 12 am, así que puedes permanecer en ella hasta entonces. Vale, aquí nada. ¡Ey! Una radio, la otra vez conseguí una. A ver, primero de todo voy a curarme. Y luego ya empezamos a investigar todo. Vale, por aquí y por aquí. A ver, eh... Cúrame, 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 cúrame. Hola, aquí el sí, cúrame. Perfecto. ¿Tú? Listo, ahora estás como nueva. ¿Y tú? Papelera con papeles. Vale, a ver. Vale, vamos a empezar desde abajo a investigar toda la academia. A ver, ¿qué nos depara esto? Vale, y aquí. A ver, sería interesante. Está a nivel 10 y subiendo a víctor de niveles. Así que vamos a ponerlo de principio. Ahí está. Genial. Y a ver, primero, aquí, ¿qué hay? ¿Hay algo en las taquillas? Esos taquillos no tienen nada de intersección. Ah, ah, ah. Pueden interactuar con todas. Hola. ¿Cómo se supone que comen vallas Pokémon como nuevo Madden Mike? Oye, buena pregunta, ¿eh? ¿Primer ejercicio? Averiguar cuántas vallas aranjas puede crecer en un mismo árbol. No, otra vez esta fórmula, ¿no? Vaya clase más aburrida. ¡Qué sistema malo! Venga, la tarea. Quiero un trabajo de cada uno sobre los distintos tipos de vallas. Papelera. Hay algunas chuletas al fondo de esta papelera. Eh, nada. Y nada. Supuestamente debería haber un brillo. Pero yo voy a revisar todo, por si acaso. Vale, esta notería. Vale, este es el laboratorio. Aquí nos dijeron que había una, que será esta. Ahí, tampoco. Tampoco y tampoco. A ver, pamaneras que tienes. No, vacía. Vacía. Y esto todo. Esta seguro que nos lucha. A ver. Y ahora cojo una vallasafre. La machaco bien. Oye, me estás distrayendo. Vale, a ver. Vamos a ver. Vale, tiene uno. Es Pulpys. Hostia, qué malo. Víctor está a nivel 6. Y mi otro Pokémon es tipo planta. Placaje. Buah. Buah. Qué mal. Placaje. Buah, se ha cargado a Víctor. Y es que soy tipo planta. Marvy. Placaje. Buah, no puedo con él. Placaje. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí puedo, sí puedo. Placaje. Pulpys. Madre mía. Uh, qué pasada. Cuenta el tipo fuego. El antiquemaduras es para Pokémon, pero creo que me lo voy a echar. Qué miedo es Pokémon. Lo siento, toma. Cúralos con estos. Vale, vale. Sufre. Un Pokémon quemado. Ver reduciendo su ataque físico a la mitad. Además, perderá Vs en cada turno. A ver, a ver, a ver. Que me lo ha liado, eh. Uf. Vamos a curarnos otra vez. Es que me he metido con un Pokémon de tipo fuego cuando tengo un Pokémon a bajo nivel. Y además otro que está en... Que es tipo planta. Es que es tipo planta. Iba mal del todo. Vale, sí. Vale, ya está. Oye, en la radio me la puedo llevar. Necesito unas pilas, eh. Ahora que estoy pensando que con tu transmisor necesito unas pilas. A ver. Vamos a seguir buscando por aquí. Por aquí abajo. A ver, para el polignado, para el polignado. Con el cipo bling. Eh, aquí hay una puerta. Oh, esto es para rotos. Un horno. Un ventilador. A ver, no lo tome en ningún lado, eh. Uh, ha suonado algo. A ver, suena algo. No sé qué es. Pero suena algo. Suena algo. Cuando nos acercamos por aquí. Justamente por aquí. Aquí hay algo, eh. Porque suena como si estuviera roto en ahí. Pero no sé qué es. A ver, bajo la escalera. Tío, pedazo mamborra que hay aquí. Hostia. Ah, no me deja pasar. Vale, no nos deja pasar. No puedo abrir esta trampilla desde aquí. Ah, es una trampilla. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, por eso había chispas. A ver, quieto. Suenan como chispas y puede ser porque haya algo. Vale, vale. Aquí tengo que volver cuando hagan lo del cabinet. Porque puede ser interesante. A ver, hola. Nada, nada. Eh, estás abierta. ¡Socorro! Vale, 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 vale. Han metido aquí en la taquilla. Estoy estudiando los tipos de Pokémon. Lanzaré una Maya Ball a un Shuskis. Tiene el mismo efecto que una Master Ball. ¡Qué fastidio! Con tanta tarea no tendré tiempo de salir a jugar con mi Pokémon por la tarde. A ver, 252, 252, 6. ¿Qué son esos números? Me quedé dormida mientras el profesor explicaba. Hay muchos libros. Nada. Sí, ni ilusionada. Venga, chicos. ¿Quién puede decirme las naturalezas neutras que estudiamos ayer? Nada que pueda servirme. Vale, he luchado con uno. Me quedan todavía que luchar con dos. Uf, que de frente aquí. La garrita en la biblioteca. Vale, tengo que luchar contra este. ¡Uf, uf, uf! A ver. Sorting 1. ¡Paras! ¡Paras, paras, 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 paras! ¡Pla caje! ¡Tíos, qué daño hace! ¡Pla caje! ¡Pla caje! ¡Pla caje! Vale, vamos a dejarte para que se lleve algo de experiencia. Vale, porque este con un... La caje debería ser suficiente, ¿no? ¡Uf, casi! ¡Polvo veneno! ¡Cuidado! Me ha intentado envenenar. ¡Maldita sea! Me ha intentado envenenar. Vale, Víctor nivel 7. Genial. Víctor nivel 8. ¡Madre mía! Víctor nivel 9. Se va a poner a tono, ¿eh? Víctor ha perdido cargas. Vale. Y Marvin nivel 11. Víctor ha subido la barbaridad ahora mismo. ¡No! ¡Paras de molestar! ¡Qué chiste más malo! Se envenenía a tus Pokémon. ¡Dales esto! Vale, vale. Un Pokémon que ha sido envenenado. Perder a pesas gradualmente. Incluso después del combate. Y... ¡Ah! Está al revés. Está escrito al revés. Ponen la papelera. Está vacía, pero al revés. Vale, a ver. Mucho libro. Mucho libro. Aquí tampoco hay nada. Aquí tampoco hay nada. ¡Eh! Se brilla. Ahí tiene que haber algo. A ver. Legendas de Esoteria. Parte 1. Hace mucho, mucho tiempo, humanos y Pokémon comevían juntos en el mismo mundo como iguales. Cuentan que incluso podían hablar y entenderse entre ellos. Ambos vivieron en paz y armonía hasta que, un día, se vieron necesitados de un rey que gobernara sobre todos ellos. Para que aquel individuo representase de forma igual a ambos, serían los Pokémon los que escogerían a un humano para ellos. En la ceremonia de coronación, al rey le fueron entregadas tres reliquias por parte de los Pokémon. Con ellas debía reinar sobre ambas razas con el valor, sabiduría y benevolencia que aquellos objetos portaban. Vale. Interesante. Bueno, se están contando la historia de la región, así que es bastante interesante. Hola. Nada. Aquí. Nada. Hola. ¿No eres un estudiante de la academia? Oh, sí. Sí, porque si tú ya llegas a obtener un carnet de entrenador y me lo enseñas, te diré algo interesante. ¡Uh! Cuando te da el carnet, te volvería a hablar con este. Vamos de aquí. Nada. Aquí hay nada. Quiero ver si hay algo. Hemos encontrado una trampilla en el otro suelo. Y a lo mejor aquí también puede haber algo, pero no, ¿eh? Para ir brillando también puede algo. Para leer, para quitar, por aquí nada, por aquí nada, y aquí hay algo. Sobre los Hopi. ¿Qué ves? Es un Pokémon de tipo planta volador. Los Hopis usan las corrientes de aire para dispersarse y recorrer grandes distancias. Cuando encuentran algún lugar apropiado, se agrupan y se instalan allí. Es una gran ayuda para los meteorólogos, ya que los utilizan como escalas para medir la intensidad de los vientos. La hora preferida de los Hopis es de 6 a 7 de la tarde. Vale, no sé si luego me van a hacer preguntas sobre lo que estoy leyendo, ¿eh? No lo sé, pero estoy viendo que me van a hacer alguna pregunta. A ver, vamos por aquí. Vale, por ahí entrado, por ahí también. Hola. Oye, oye, ¿has visto el transmisor que hay ahí fuera? Es muy sospechoso, ¿verdad? Todos los hemos visto, pero nos da yuju cogerlo. ¿Tú para qué crees que sirve? Eh, no tengo ni idea. Para comisarse con fantasmas, para contactar con los aliens. Eh, no digas tonterías. A ver. ¿Y si digo para los fantasmas? Eh, no digas tonterías. Vale. Pues me falta solo decir ni idea. A ver. Ni idea. Tú tampoco tienes ni idea, ¿no? Papelera. Vámonos. Vamos a curarnos y... Vamos a luchar. Vamos a hablar con todos otra vez. Vale, la siguiente estaba aquí en la fuente. Tiene que ser esa. Pero bueno, yo voy a investigar todo. Vamos... Por aquí. A ver. Vamos a ver. Me he quedado aquí. Nada, 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 nada. Nada interesante aquí. Solo hay un portal a otra dimensión. ¡Ja, ja! Y dice que no hay nada interesante. A ver. ¿Esto qué es? Eh, hola. Oh, no. Me he quedado dormido y me perdí las clases. Para que no te ocurra. A ti lo mismo. Vale. Un despertado. Genial. Hola. ¿Debes el libro? No, no. Deja leerlo. Aquí nada, aquí nada. Aquí están los cajones. Nada. Vale, por aquí nada. Por aquí. Por aquí. Hola. Mi Pokémon es buenísimo. Ahora verás. Vale, vamos a ver. Vale, solo tiene uno. ¡Tinamo! Buah. Eh... Placaje. Onda Trueno. A ver, eso no me afecta. Vamos. Hostia, solo tiene Onda Trueno. Buah, solo tiene Onda Trueno y se lo está haciendo a Víctor que no le afecta. Vamos, Onda Trueno. Vamos. Tiramos debilitado. Combate más fácil. Vale, Víctor, nivel 10 ya. Genial. Ya están los dos Pokémon a nivel 10. No está mal. Mi pobre pececito. ¿Quedaron tus Pokémon paralizados del miedo ante semejante moneda? Dale, sexto. Vale, no puedes porque no podías paralizarlo. Un Pokémon paralizado podría no poder moverse durante el combate y su velocidad mengua drásticamente. Vale, por aquí. Papelera. Papeles, papeles, papeles. El cubo desocupado. Estoy corrigiendo exámenes. Llevo una buena racha de suspensos. No me distraigas. Dame tu silla. Ya me iba. Dame tu silla. No, estas sillas son más divertidas de lo que parece. A ver. Si junto esto, ya me iba. Vale. Conozco esa mirada. Ni hablar. No te dejaré sentarte aquí. Antes muerta que sin silla. ¿Quiereis un café? Hay una máquina de café ahí. Vale, vamos a tomar un café. ¿Es una máquina de café? Qué horror tan rico. A ver, ¿este quién es? Por favor, no molestes. Estoy muy ocupado con tanto papeleo. ¿Me dejas sentarme en tu silla? Ya me iba. Ni hablar. ¿Acaso desconoces cuán grande es el privilegio de poder sentarse en una de estas sillas? Un sucio campesino como tú nunca podrá sentarse en una de ellas. A no ser... A no ser qué. Vale, pasa algo. Hay que hacer algo para poder sentarse en la silla. Ey, la de música. Vamos a ver. ¿Papelera? No hay nada en las papeleras, eh, maldita sea. Es una lástima que el aula de música esté casi siempre vacía. Ojalá más alumnos se ilusionaran por la música. Aquí nada, nada. ¿Tocamos algún instrumento? No puedo. Así como el Ida le divina. Qué malo. ¿Qué dice un Caterpie cuando tiene frío? Mejor me tapo. Qué malo. Es un piano, probad a tocar algo así. Ups, olvidé mencionar que no había tocado el piano en la vida. ¿Y si me llevo la esto? Musicales no entiendo nada. Voy a tocarlo otra vez. Vale, ya está, venga. Por aquí nada. Por aquí nada. Eh, otra radio. A ver, quieto. Solo radio. Por aquí nada. Y nada. Lo de los chistes ha estado bien. Vale, a ver, sigo. ¿Qué más hay por aquí? Eh, más taquillas. La taquilla de David Jones. No, espera. La taquilla de David Jones. No está mal, eh. No está mal. Hola. El profesor Simón es muy raro. Al parecer vive en el sótaro de la academia. Hay rumores de que esconde algo así. Pero por mucho que los chicos más valientes de la academia vayan a investigarnos, Joltys siempre acaban echándoles de allí o electrocutazos. Bueno, vamos a decirle que ya hemos conseguido hacer todo. Primero voy a curarme. Y lo de la silla también me ha llevado, eh. A ver, ¿qué hay que hacer para sentarse en una silla de esas? Venga, nos vamos. Por aquí. Quiero saber qué hay que hacer para poderse sentar en la silla. A ver, profesor. Que ya he luchado con todos. Y bien, ¿ya lo habéis conseguido? Sí, aunque creo que Miguelito necesita otro viaje a la enfermería. Y parece que Dar también lo ha logrado. Estoy algo impresionado. Ahora sí introduciré a algo sumamente importante. Los favores. Un buen entrenador ofrece siempre ayuda a toda persona que la necesite. Cuando veáis a alguien que pueda necesitar algo, apareceré así. Vale. Ya comprendo. Entonces usted necesita un favor, profesor. No, maldita sea. Eso era solo un ejemplo. Pues bien, esto es lo siguiente que haréis. Buscaréis a alguien que necesite un favor y lo llevaréis a cabo. Buscad por cualquier lado en este mundo. Siempre hay gente dispuesta a dejarle el trabajo sucio a otros. En la academia, en el pueblo, donde queráis. De acuerdo. Dar, yo buscaré a alguien a quien ayudar por la academia. Busca tú por el pueblo, ¿de acuerdo? Nos veremos aquí cuando acabemos. ¡Ja, ja! Tú lo fácil. No me fastidie. Se ha quedado con la tarea fácil. A mí me toca por todo el pueblo. ¡Ja, de ahí no! Se ha quedado con la tarea fácil. Bueno, lo bueno es que tiene solo el icono ese. Así que hay que buscar a alguien con el icono. Por aquí. Vamos por aquí. A ver. ¿Solo tiene... Aparece el icono? Es que no lo sé. O hay que hablar con la gente. Es que no sé si hay que hablar con la gente o solamente aparece el icono. Va, voy a entrar en todo y si no luego tendré que hablar con todo el mundo. Por aquí nada. Oye, ese tío me daba información, ¿verdad? Si pagaba o algo así. Vale, es este. ¡Eh! Es este, es este, es este. Si aparece el icono. ¡Ah, ayuda! Al ladrón. Oh, ¿estás haciendo favores? Pues verás. Resulta que iba paseada tan tranquila con la pulsera nueva que me había regalado mi novio. De repente sentí un escalofrío. Un burlo insalió de la nada y se la llevó. Lo vio huir hacia la ruta 2. Ruta 2, por favor, recupérala. Y ten cuidado, los burlo insalió muy listos. Tendrás que pillarle por la retaguardia si quieres atraparlo. Tu lista de favores ha sido actualizada. ¿Tengo lista de favores? Hostia, de verdad, aquí hay, mira. Activos. Recupera la pulsera, aceptada. Atrapa a este ladronzuelo. Huyó a la ruta 2 y ten cuidado. Los burlo insalió muy listos. Tendrás que pillarle por la retaguardia si quieres atraparlo. A ver, vamos a ver. Ruta 2. La ruta 2 está por aquí, ¿no? Creo que era por aquí. Vale, ruta 2. Esto está el burlo y este. Guau, pero voy a tener que luchar contra todo el mundo. Guau, voy a tener que luchar contra todo el mundo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí el episodio. Vale, me quedo para allá. Vamos a ver que nos quedamos en la mitad. Ahí está. Me quedo por aquí. Siguiente episodio intentaremos buscar a ese burlo. Y ha dicho que hay que atraparlo por la retaguardia. Así que venimos a ver qué tal se nos da. Bueno, interesante. Se me pasa bastante rápido el tiempo en el juego. Hay muchas cosas que hacer. Fijaros que todavía no he conseguido el carnet. Solo he luchado y demás. Pero bueno, puedo atrapar más Pokémon y eso me viene bien. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, déjame like, comentarios, lo que queráis. Si os ha gustado mi canal, os habéis hecho para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!